CW Network es una multinacional con presencia en más de 42 países de la región y con más de 42 mil kilómetros de fibra óptica atendida. En Colombia tenemos presencia en varias ciudades del país y tenemos una red atendida a lo largo y ancho de todo el territorio. En Colombia creemos en su gente, creemos en sus instituciones, creemos en el panorama despejado que nos está brindando el país. Por estas y muchas más razones, CW Network cree en Colombia.